Yo no sigo a nadie, aunque no sé cuáles son tus planes. Yo estaba en esta clase antes que tú. ¿Seguro crees que me anoté para que estemos juntos, ni que fueras tan importante? Eso lo dice esto, yo no dije nada. Oye, ¿estás seguro que esta clase es para ti? Pero cada uno va a ser del otro. A ver, ustedes dos, primero. Al frente, por favor. ¿Qué tal, chica de librerí? Estoy aquí porque soy el mejor de toda la clase. Ay, mil disculpas que llego tarde. Es que siempre estoy con la cabeza en la luna. Esa pista me encanta, es padrísima. Patino, desgliso, soy libre. ¡Ay, no! La alberca. Socorro, auxilio. Muy bien, muy bien. Acción, reacción, acción, reacción. Yo te salvo, chica, el librerí, soy el mejor nadador del mundo. ¿Qué digo del mundo? De la balancia. ¡Uh, auxilio! Bueno, muy bien, un aplauso, ¿no? Adelante. La siguiente pareja, por favor. Ustedes. Ay, Jan. Es que estoy tan embelezada con un muchacho. Hola. ¿Cómo le va? Déjeme hacer algo por usted, por favor, Amanda. ¿Por qué no empieza por moverse, no? ¿Vaya que tengo todo el piso mojado? Perdón, discúlpeme. Por favor, acépteme este regalo que le traje solamente para usted. Acéptelo. Amanda, no se ponga así. Aunque sea hábleme, dígame dos palabras. Tres, cuatro, seis. Amanda, míreme, porque si no me mira yo no veo el camino. Ay, pero ¿qué me está haciendo? Y bueno, es culpa suya que no me mira, no veo nada. Por favor, mira que si no me acepta el regalo, renuncio. Lo llamo rey y le digo, rey, renuncio. Bueno, 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 no, no es para tanto. A ver, denme el regalo. Acá lo tiene. Agárrelo. ¿Me lo va a dar o no me lo va a dar? Sí, agárrelo, agárrelo. Quiero que le guste. Cuando lo vi dije, esto es para Amanda. Ábralo más tarde. Ay, nos hubiera molestado. Por favor, un placer. ¿Qué será? Algo brillante quizás. No. Algo redondo. Algo quizás... ¿Por qué no lo abre y... Bueno, sí, lo abro, lo abro. Frutos secos. Lo elegí uno por uno. Cada uno dije, estas le van a gustar a Amanda. ¿Por qué no lo prueba? Pruébelo. Pruébelo. No, pero esto tiene nueces. ¿Sí? Soy alérgica. ¿Es alérgica a las nueces? Yo le pido mil perdones. Yo no sabía que usted era alérgica. No, por favor. Discúlpeme. Yo no sabía que era alérgica a las nueces. Bueno, voy a buscar otra cosa. No, no, no. Deje. No se preocupe. No se moleste. Usted siga con su trabajo. Yo voy a seguir con él. No, pero por favor, Amanda. Por favor, yo... Yo le prometo que no voy a decir absolutamente...